Wow, wow, wow chicos, estamos en un nuevo video para el canal, en este caso estoy en un juego de terror Pero no es cualquier juego de terror que ustedes pueden pensar chicos, es un juego de terror japonés Si boomies, completamente en japonés, me costó descargarlo porque de verdad no entendía nada Y tenía ganas, tenía muchas ganas de probar este juego Estoy aquí con este polerón porque me da como más protección, porque me da mucho miedo jugar a estas cosas Demasiado miedo diría yo Y por eso también estoy jugando de día, porque en la noche no me atrevo a jugar a estas cosas Incluso desde el video anterior, el video de ayer, que si no lo vieron lo van a tener aquí en la descripción Porque estuvo bastante interesante ese video, el del reto de los acentos españoles En ese video ya tenía aquí mis nuevos audífonos y con estos audífonos me voy a asustar mucho más Porque en serio, estos juegos de terror lo que más miedo da es las canciones de tensión Y todos los sonidos que van pasando mientras estamos en el juego Así que si van a ver este video chicos, pónganse audífonos porque eso es lo más importante en un juego de terror Y no sé por qué tengo el pelo tan loco aquí Bueno ya da igual, maldito pelo Así que ya me dejo hablar chicos y vamos a comenzar con este suculentoso video en 3, 2, 1 Ok, estoy, acabo de entrar, acabo de entrar, estamos en un baño El juego creo que se llama Bad, Bad, bueno no sé, no sé cómo se llama ni siquiera el juego Pero lo van a tener en la descripción por si quieren descargarlo Y es japonés, completamente japonés, se supone que estamos en el baño Y no puedo abrir esto, no sé cuáles son las teclas Oh, ok, creo que tengo el sonido muy alto al parecer Voy a bajar el volumen a esto un poco porque si no me voy a morir, aquí me va a dar un infarto Pero muy bien, muy bien, vamos a investigar ¿Por qué las canciones siempre, las canciones son lo que más miedo me da? Ah, ok, puedo, puedo ir observando este cuadro ¿Quién es esta chica? Del año 1990, el 21 de septiembre ¿Y qué tiene aquí atrás? Tiene un número, 69 Bueno, voy a dejar esto Puedo tomar el otro cuadro de otra chica ¿Por qué tienen cuadros aquí de chicas sepsis? 45993 ¿Es de los años 90 este juego al parecer? No, esta señora es de los años 80 2-2 What the fuck ¿Qué, qué, 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 qué es? ¿Qué es o no? ¿Qué es o no? ¿Hay algo ahí? ¿Hay alguien aquí? Voy a abrir la puerta No se puede Si se puede abrir Enter the number El número No, no What the fuck What the fuck ¿Por qué se apaga la luz? Hola ¿Por qué se apaga la luz, chicos? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Ok Al abrir la puerta me pide un código Un número Un código Y como ven está en japonés al lado ¿Qué código? ¿Cuál código? Quizás aquí tengo que encontrar el papel Ah, aquí están los controles Con estos Con el control El control no sé para qué sirve ¿Y qué es esto? Está todo en japonés No entiendo nada Ah, el control es para agacharme Perfecto ¿Me puedo agachar? Ay, me voy a esconder aquí Me voy a quedar en un rincón Eso es lo que haría en la vida real Estando en un baño En un baño así Que se apaga de repente la luz Y con un sonido Un poco tenso Yo me quedaría aquí Y no haría nada Pero bueno Eh, a ver ¿Qué es esto? Mmm Aquí hay otro cuadro Hay otro cuadro, chicos Quizás los cuadros tengan La clave de los números Que tienen números atrás 1993 Ok, ok Vamos a hacernos hombres Y vamos a revisar todo aquí No puedo abrir las llaves Vamos a revisarlo todo Por aquí Me dan miedo los espejos Esto, esto Hay algo aquí atrás ¿O es un espejo esto? Es un espejo ¡Ay, no! ¡Ay, no! Siento que de repente aparezca Esto está cerrado Ya, creo que no hay nada ¿Por qué suena así, chicos? ¡No, no, 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 no! Tengo miedo Pero, por favor Canción para ¡No! No, no, no Te apagues luz No te apagues Bueno Eh Supongo que hay que anotar números El 2, 2 Vamos a probar 2, 2 ¿Cuántos números son? 2, 2, 4, 5 Son 3 ¡No! No, 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 no ¡Qué miedo, qué miedo! Me da cuando No se veía nada Me había asustado mucho 6, 9 A ver 2, 2, 4, 5, 6, 9 ¿Cierto? 2, 2, 4, 5, 6, 9 2, 2 2, 2, 4, 5, 6, 9 2, 2, 4, 5, 6, 9 ¿Por qué se apaga la luz? ¿Por qué se apaga la luz? Váyanse monstruos Váyanse fantasmas Y yo Oh, yo soy el fantasma Yo no me veo Miren No me veo en el espejo Quizás yo soy el fantasma Please No, 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 no ¿Por qué la canción suena cada vez más la canción? ¡No! Algo pasa Tengo que bajarle el volumen a esto Tengo que bajarle a definir No, no Me estoy subiendo el volumen Ok, lo bajo, lo bajo Algo ¡No! No te agaches Tengo De repente va a aparecer algo aquí atrás Chicos, no puedo seguir No puedo seguir jugando a esto Me voy a esconder aquí Me voy a esconder aquí Y que no aparezca nadie Me voy a quedar aquí por el resto de mi vida Me voy a quedar aquí por el resto de mi vida Es que en serio No entiendo lo de los números Son solamente 4 números los que puedo poner 4, 5 A ver Este es de 1993 Pero aquí hay otra Que también es de ¡Hay algo atrás de mí! ¡No veo nada! Dios, 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 Dios Ok, déjame revisar Maldito fantasma Este es de 1993 1, 2 Tiene el 1, 2 Y como se repite Quizás sea el 1, 2 1, 2, 4, 5 Ya no hay canción 1, 2, 4, 5 4, 5, 1, 2 No se abre No se abre ¿Cuál es el código entonces? ¡No! ¡No! ¡Please, please, 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 please! Me escondo aquí Aquí Esto es lo más Lo más Tranquilo El mejor lugar de la vida En un rincón Estar sent Ya estoy transpirando, chicos Porque En serio Estoy transpirando con este polerón y todo Me lo voy a quitar Pero es que me da como protección ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No se puede abrir! O sea ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¡No, no, 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 no! ¡Escóndete, escóndete, Diego! ¡Escóndete aquí en el rincón! ¡Hay un terremoto! ¿Es un terremoto? ¿Qué pasa? ¿Un desastre natural? ¿No hay fantasmas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la luz? ¡Dejen de jugar con la luz! No, please, 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 please No veo nada, no veo nada ¡No, no, 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 no! ¡Funcionan los interruptores! ¡Chicos! ¿Qué está pasando? ¡Please! ¡No me sé el código! ¡No me sé el código para abrir la puerta! No lo pude encontrar y ya no se ve nada ¡Ah! What the fuck What the fuck What, 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 what ¡No! ¡Me comieron! ¡Me comió un monstruo! ¡Me recobió! Y aparecí, volví a aparecer aquí ¿Es en serio? Volví a aparecer ¿Y el espejo no tendrá algo quizás en el espejo aquí atrás? No, solamente letras chinas o japonesas Pero no me sé el código No me sé el puto código Eh... Voy a investigar 6, 9 Tengo que volver de nuevo A poner el código 6, 9, 2, 2 2, 2, 2, 6, 9 Vamos a probar 2, 2, 6, 9 4, 5, 6, 9 No sé, chicos No sé Pero de repente se empiezan a apagar las luces y todo Y no veo otros números por aquí Los de los cuadros de arriba Y los de los cuadros de acá 1, 2 Quizás por fecha de nacimiento Por la fecha de estas chicas El primero sería 2, 2 1, 9 Esta de 1, 9, 90 Sería 6, 9 2, 2, 6, 9 Pero yo ya había puesto 2, 2, 6, 9 No, no, no No funciona No funcionan estos códigos realmente No... ¿O qué pasa? ¡No, no, no, no! El fantasma No era un fantasma Era una cosa rara Roja Que me comía Eh... Pam, 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 pam Algún... Algún número tocará, ¿verdad? No pasa nada No funcionan He probado bastante Si no pasa nada No, 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 no puedo, chicos No puedo más No puedo más Me quedo aquí en mi rincón Y pongo finalizar juego Porque ya no puedo No, no entiendo Muy bien He tenido que salir a investigar Y para... Hay que leer esas notas que vimos por aquí Que están en japonés Para entender más o menos Cuáles son los números Que necesito para abrir la puerta Y creo que es 2, 3, 0, 4 Creo No, no estoy seguro 0, 4 ¿Lo abrí? ¿No? Sí, sí, abrí la puerta Abrí la puerta Ese era el código Pero no se podía abrir Si no sabes japonés Porque yo no entendía las notas Me puedo agachar Perfecto Podemos ver lo que hay aquí Yo soy bastante grande en realidad Miren, ¿por qué soy tan grande? Vamos a revisar la habitación Tiene buenos gráficos el juego Para hacer un juego indie Es que estoy como muy alto Y si me agacho estoy como muy pequeño O sea, what the fuck Pero creo que ya no hay fantasmas aquí ¿Puedo ver la nota? Sí, puedo ver la nota Suscríbanse al canal de Degoboom Y dejen su suculento like Si quieren más videos de terror en el canal Eso es lo que decía la nota Una linterna Perfecto No puedo... No puedo usar la linterna O sea, solamente la puedo ver Pero no nos va a servir Y me voy a acostar Voy a dormir No me puedo tirar a la cama Quiero tirarme a la cama No, no me puedo tirar a la cama, chicos Pero no sé qué hacer No pasa nada Tampoco me puedo ver en los espejos Quizás yo soy el monstruo Yo soy el fantasma No lo sé, chicos Me da mi... Esto no se puede abrir No se puede abrir Pero me da mucha mala pinta La oscuridad aquí Así que yo creo que vamos a dejar el video hasta aquí Porque no hay nada más O sea, pudimos salir del baño Y esa es la misión del juego Escapar del fantasma del baño Y ya esto ha sido demasiado para mi body Sé que quizás no ha sido mucho terror Pero me da miedo la sensación de que pueda venir algo Incluso lo estoy jugando de día Porque de noche me muero, de verdad Así que eso más que nada Dejen su suculento like si les gustó Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!